Este espectáculo que vamos a presenciar ahora, tenemos una demostración magnífica por parte de Kendo Nagasaki para el público de Puerto Rico, ahí abandonando el cuadrilátero, el representante de este, uno de ellos Hugo Sabinovich y el otro Barrabás, abandonan ambos el cuadrilátero mientras comienza la demostración de las artes marciales por parte de Kendo Nagasaki. Ahí está él haciendo galas de sus habilidades dentro del cuadrilátero de Capitals Sports Promotions. Bueno Padín, siguen las cartas, las llamadas, la gente me para en la calle, hay comentarios, está todo el mundo endemoniado, Riquín Sánchez está endemoniado, yo sé que ustedes quieren verlo luchando, han mandado muchas cartas, quieren ver a este gladiador luchando, pero ya se los dije, no me molesten con eso porque no lo van a ver luchando en televisión, esto es lo más cerca que le puedo hacer un favor porque gladiadores como él tienen que ir a pagar para verlo, porque ustedes tienen que saber que el general cuando le dice que están viendo lo mejor, es lo mejor, y este es un regalito para ustedes, estoy demostrando nada más la parte de sus misteriosas artes en el Kendo. Pero me gustaría verlo hombre, en acción, que pague, que pague, si todo el mundo tiene chavo en Puerto Rico que vayan a las canchas, a los coliseos, ahí él les demuestra por qué es considerado el más peligroso de todos los luchadores y que se cuide todo el mundo porque está en su mejor momento. Mira qué agilidad tiene, mira qué agilidad. Coméntale algo, Parín, a la gente. Bueno, 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 sí, sí, efectivamente, nosotros estamos presenciando que verdaderamente es extraordinario este señor, demuestra una habilidad sorprendente, tiene una habilidad verdaderamente viable. Parín, te voy a decir una cosa en este momento, yo aquí en televisión le hago un reto, no solo a los luchadores de Puerto Rico, sino a cualquier luchador profesional de cualquier parte del mundo que quiera enfrentarse a este caballero, que venga si puede, porque aquí está un señor que puede lastimar a cualquiera. Coméntale algo a la gente, por ejemplo. Bueno, bueno, cómo no, pues ya ustedes observan ahí los movimientos impartidos por parte de Kendo Nakazaki. Y además, ya no te voy a dejar que lo veas más. No, bueno, adiós, caramba, pero ahora que está poniéndose esto mejor, ahora este hombre dice que no quiere que lo vea más. ¿Qué cosa tiene este muñecazo? La verdad que este hombre, yo no sé, siempre se las trae, tiene unos arranques, unas cosas. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Él nos va a privar ahora de seguir adelante, ahí va barra abajo a bajarlo del cuadrilátero. Pues no nos cuesta más remedio que hacer una pausa y vamos a regresar con ustedes en un ratito, porque no hay más nada.